Bueno, hoy estamos aquí con la gente de HC Telefonía. Hoy estamos cumpliendo 16 años, 16 años de experiencia, 16 años ofreciéndole a la gente los mejores precios en equipos de telefonía, equipos Android, equipos básicos, equipos nuevos y originales. Lo mejor en telefonía, equipos liberados. Por supuesto, se le brinda la mejor asesoría con el amigo Bibi Chacón, el amigo Ricardo Rojas, los mejores asesores que le pueden orientar a usted en cuanto si tiene alguna duda en comprar algún equipo. Así que le invitamos a las personas para que se animen y visítenos. La gente de HC Telefonía ofrece muy buenos equipos, algo muy básico, algo muy de verdad que si está buscando un equipo que le salga para buen rato, lo puede encontrar aquí con la gente de HC Telefonía. Telefonos a buen precio, a buen precio y por supuesto de muy buena calidad. Ofreciendo la mejor garantía, garantía de tres meses. Y por supuesto, cualquier problema, cualquier asesoría, el amigo Bibi Rojas y el amigo Ricardo Chacón.